¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Las Fragancias de Zahira. Espero se encuentren muy bien todos ustedes junto a sus seres queridos, disfrutando la vida, teniendo buena salud, que es lo más importante. Como ver, les traigo una segunda parte de mi humilde colección de fragancias de catálogo. Ya hay un videíto donde les mostré todos los aromas de Avon. Se los voy a dejar arriba o al final para que lo vean. Y en este caso les traigo todos los que tengo de la línea de Belcourt, Sison, Essica y Lebel, además de algunos de Natura y de Orifrain. Pero antes de mostrarles y comentarles un poquito todos estos aromitas, quiero agradecerles mucho todo su apoyo, su cariño, tanto aquí como en Instagram en Las Fragancias de Zahira. Vayan a ver allá, suscríbanse, síganme. Hay mucho contenido que ver. Los dejo invitados a mi paginita. Y por supuesto, aquí, si tú llegaste recién al canal o si ya llevas tiempo viendo los videítos, te suplico que te suscribas, por fin, que le des a la campanita para que no te pierdas todo lo que vamos a ir subiendo, que me dejes tu cariño, tus comentarios, tus likes y por supuesto, compartas el contenido con que necesite fragancias en su vida. No te olvides, te lo agradeceré muchísimo. Un besote a todos los que me siguen y me apoyan desde el día uno para todos. Bien, no me gusta mucho hacer este tipo de videítos porque me siento incómoda, pero lo voy a hacer súper real, o sea, para que vean yo lo incómodo aquí, que estoy sentada en el suelo intentando grabar. A ver, voy a enfocar bien la cámara de mi celular para mostrarles estos aromitas. Quiero comenzar con la línea, ay perdón, perdón, este se mueve más que el anterior, ay Dios, de Belcor. Comenzaremos a mostrar los aromas que tengo de Saison. Son poquitos, yo realmente no tengo mucho aroma de catálogo, o sea, son un poquito más accesibles hoy en día, pero el level es bastante costoso y Essica también ha subido bastante los precios, así que hay poquito aroma, me he dado cuenta ahora que lo saqué. Aquí están los que yo disfruto, tanto como los que disfrutan mi viejita. Muchos son de ellas porque realmente los disfrutas. Te darás cuenta que los que están más gastados son los que mi viejita disfruta. Bien, comenzamos. Aquí en Saison, tengo poquitos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve aromas de Saison. Comenzamos con este primerito que es el icónico Prince. Este aroma, incluso esta botellita es la versión antigua, hoy creo que la botellita es distinta. Este aroma floral, dulce, muy femenino, muy chispeante. Tiene una excelente fijación, por lo menos esta versión. Quizás la nueva está un poquito más remasterizada y a veces no funciona mucho cuando los arreglan y no quedan con buena fijación. No lo he probado. Esta es una de las antiguas. Tengo reseña en el canal, se las voy a dejar arriba o al final para que lo vean. Este delicioso Prince para llevarle la cartera y es una delicia icónica. Seguramente muchos de ustedes tienen grandes historias que contar con este aroma en sus tiempos de juventud. Este sería Prince. Luego pasamos a aromas que están descatalogados, lamentablemente. Uno es In Mi. Este era un aroma delicioso. Tengo estas pequeñas joyas porque mi suegrita vende estos catálogos y a veces llegan estos aromas descontinuados y los puedes conseguir a un buen precio. Este aroma tenía frutas rojas, algunas florcitas y el creme brulee. Es un aroma cítrico, dulce, fresco, un poco picoso porque es un chipré. Cosa que a mí no me gustan tanto, pero este me ha gustado bastante. In Mi de Saison. Este de acá. Estoy toda peluda porque hace mucho frío. Este es también descatalogado. Se llama Viva Happy de Saison. Es un aroma fresco, limpio, floral, frutal. Tiene flores solares, unos cítricos chispeantes, levante el ánimo. Es un aroma bastante interesante y lo he utilizado en primavera y en verano. Y el otro descatalogado es este. Se llama Just Divanity, por decirle cómo se escribe. Este es un aroma muy interesante. Era muy pequeñito, de 30 ml. Usé como cuatro de estos y este también lo tenía mi suegrita ahí abandonado. Le dije, para mí. Pues este aroma lo usaba hace varios años y tiene unos toques muy similares, pero más joviales y yo diría que más dulces que el de One de Dolce Gabbana. Este es un dupe bastante interesante de esta fragancia. Lástima que pues está descontinuado este Just Divanity de Saison. ¿Se escuchan miau? Ustedes ya saben. Mi tito se vuelve loco cuando grabo. Luego tengo este Ainara, que no tiene el sellito porque este lo usa mi viejita. Yo no pude con él. Tiene un aroma muy picoso, muy como amargoso. Tiene notas cítricas de mandarina, de kiwi, pero que es como amargo en mi piel y no me gustó nada. Y mi viejita le ha hecho bastante empeño en gastarlo porque le gusta mucho. Lo uso bastante en primavera y verano. Este Ainara de Saison. Antes, había un Ainara en Essica y ese aroma era delicioso. Este no es nada comparado al otro. Son aromas muy distintos. Siguiendo con los aromitas. Ya me cansé el brazo. Mientras que este niño peludo anda miau, nos vamos con uno que es bastante económico y que todavía está en catálogo. No ha cambiado mucho. Este Blue and Blue for Her es un aroma bastante jovial, dulcito, como una especie de almíbar de frutitas. Hay piña por ahí, toques tropicales. Es un aroma muy delicioso y lo disfruto en otoño y en primavera y noches, tal vez no muy calurosas de verano porque es como energizante, como jovial, frutalito, pero también es denso. Si te aplicas mucho porque es bastante dulcito, por lo menos así queda en mi piel, este Saison Blue and Blue for Her. Porque está el For Him también. Mi gorbo tiene el For Him. Luego nos vamos a esta belleza. Una belleza. Este Dancing Sunset. Una de las últimas de Dancing que salió. Este aroma lo disfruté mucho en verano. Si se dan cuenta, la bajé bastante. Es un aroma dulcito. Aquí hay algodón de azúcar, pero más un pomelito dulce, fresco, un pomelo rosa muy, muy rico, que destaca bastante mi piel, junto como con el fondo de algodón de azúcar. Es un dulcito fresco, chispeante, jovial, de sunset, de tarde, de verano, para una fiesta juvenil, pasarlo bien con amigos. Es un aroma delicioso. Adivinen que acaba de pasar. El señor Michiru-chan se acaba de subir donde estoy grabando. No voy a jugar, bebé, estoy ocupada. Y me quedan dos opciones. A ver, tengo de aquí, ya me trabé la bla bla bla, porque este niño me está poniendo nerviosa. Está que me bota todo, mi tito, ya, ya, gózalo bien. Está haciendo puras maldades, mira. Allá, debajo. Está haciendo puras maldades esta cosita peluda. Es tan maldadoso el bebé. Ahí viene, oh. Bien, de la línea Sweet, tengo a Sweet Chic. Ha salido bastante los videitos, es un aroma dulcito. Me recuerda un poco a Black Opium, pero más a Black Opium, muy Blanche. Este, ese Flanker, tienen recién en el canal, se los voy a dejar arriba. Este Sweet Chic me recuerda muchísimo a él. Unas dulzuras deliciosas para disfrutar en otoño, en invierno. ¿No? Si me gritan, me oyen gritar, es porque este peludo maldadoso anda haciendo puras maldades. Y me anda pillando los pies. ¡Malulu! Y la otra que tengo es Sweet Black. Creo que hay dos nuevas versiones de esta línea. No son fragancias tan económicas, como les comenté. Hoy en día están bastante costosas los aromas de Saison, pero son buenos aromas. Este Sweet Black es comparado un poquito con el Poisson Girl. Y si, se parecen, es cálido, dulcito, ideal para el día muy muy frío. Son ambos unas deliciosas bellezas. Y eso serían mis aromitas de Saison. No son muchos, pero tampoco son pocos. Por ahí, si encuentro alguna buena oferta, obviamente, querré uno más. Porque, como verán, yo les comenté la vez pasada, no soy de acumular fragancias que no voy a usar. Solo tengo lo que me gusta, lo que realmente voy a usar yo. Y si, pues, ya no, me encanta porque le compré a ciegas o quismotivo. Mi viejita lo disfruta al máximo. Seguimos con Esika. A ver, déjame enfocar mejor. Allá está Esika. No tengo tantos aromas tampoco de Esika. A ver, vángase para acá ahora y... Tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y de ahí a tres son de mi viejita. Comenzamos con los clásicos Gracia. Esta es una Gracia ya descontinuada, descatalogada. No sé si la encuentran en su país. Aquí en Chile ya no. Es Gracia Exotic. Un aroma un poco confuso para muchos. Floral, intenso, seductor, misterioso, con frutas tropicales como exóticas. Esta es una reliquia y le queda muy poquito, muy poquito, muy poquito. La siguiente es Gracia. La Gracia tradicional. La diferencia es que aquí esta es una botellita de edición especial de Navidad. Igual tiene la botellita clásica transparente. Le queda mucho más en esa. Aquí le quedan unas gotitas. Este aroma muy femenino, delicado, empolvadito, una rosita dulce. Es una delicia el aroma Gracia. Todavía está en el catálogo hace muchos años, así que por algo debe ser. Porque realmente es muy interesante ese aroma. Después tenemos a esta, que es la de la línea como de sensaciones. Ahí sí. Esta Happy. Esta es Happy. La otra creo que es Relax. Y la otra amarillita, no recuerdo cómo se llama. Están esas tres opciones. Esta es rositas y frutas rojas, fresa, empolvadita, jugosita, como un talquito elegante. Es una delicia esta Happy. Y si te mejora el ánimo, puedo decir que sí. La usé bastante en primavera y en verano. Ay, este gatito. No me moleste, señor Michiru. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, monstruito? Bien. Seguimos con Essica. Acá tenemos esta grandota. Es Expression Colors. Un aroma que me encanta. Tiene reseña en el canal. Se las dejo como digo siempre. Finada barribita. Este aroma es un dulcito, como caramelitos de violeta. Empolvadito. Es una delicia. Otoño-Invierno. La utilicé bastante el año pasado. Ahora vamos a sacarla para que salga la taqui otra vez. Es una belleza. Es la que más me gusta de todas las Expression. Creo que es la más dulcita y la más interesante de mi gusto. Que me encantan los Guaman. Luego vamos con esta de acá. Un clásico de catálogo también de Essica. Es Fiori. Este aroma demasiado floral elegante. Tiene aldeídos. ¿Sí? Aldeídos. Así se pronuncia, creo. Es un aroma muy, muy con un toquecito vintage. Pero interesante. Y cada vez que el abuelo me recuerda a mi vieja. A mi abuelita. Ella lo usaba mucho. Le encantaba. Y ahora mi viejita lo está usando. Te lo regalaron para su cumpleaños. Y, pues, ya lo ha usado bastante como verano. Una delicia. Muy, muy elegante. Femenina. Deliciosa con ese toquecito vintage. A ver. No quiero. Quería tomar la cámara. Pero estoy muy tiritona porque me duele mucho los brazos. Estoy con mucho dolor por el frío. Estos músculos y huesos que no me dejan hacer lo que quiero. Entonces tiemblo mucho. Y, por ende, se me cansa la manito y tiembra la cámara. Y eso es lo que no quiero. Bueno, acá está Vibranza. Una delicia de hoy en día. La he usado. No tanto porque es bastante usada acá en mi... Estos sí son aromas que gran parte de la mayoría usa acá en mi ciudad. Entonces la uso para ciertas ocasiones. Son aromas que son accesibles entre paréntesis. Porque no son muy económicos hoy en día en los catálogos. Pero sí son fáciles de encontrar. Porque acá no hay perfumerías que vendan mucha variedad de aromas. Entonces la gente compra lo que está más accesible. Esta clásica Vibranza. Dulce. Con toques de chocolatosos, florales. Es una delicia. Creo que es una de las fragancias mejor de hoy en día del catálogo de Essica. Una de las mejores para mi gusto. Bien lograda. Un aroma que no parece de catálogo. También tenemos a Vivir. Este aroma también siento que está bastante bien logrado hoy en día. Aquí hay toques rojos, frutales, acidos y muy dulces. Un aroma intenso que se mantiene bastante en la piel. Es una fragancia deliciosa. Me la regalaron y la he usado. No mucho porque me la regalaron para una navidad. No recuerdo si fue esta o la anterior. Entonces solo la usé en otoño e invierno porque son muy intensas. Son para ese clima frío. Así que ahora también va a salir a relucir porque es tiempo de usarla. Y la última de Essica es una que lamentablemente está descatalogada y se llama Cautiband. Este aroma es elegante, sofisticado, chic, dulce. Tiene vainilla, tiene flores blancas, tiene por ahí creo que grosela, no, casis, casis. Y es un aroma muy delicioso y elegante. No sé por qué lo descatalogaron si es tan buen aroma. También lo tenía mi sobrita y aquí está en mis manos. Cautiband de Essica. Todos estos fueron mis aromitas Essica. Unos de mis viejitas, otros míos. Todos disfrutables, bellezas que adoro. Ahora paso a estos de Lebel. Tuve que cortar el videíto porque el Michi hizo una maldad enorme. Son poquitos estos aromas de Lebel que tengo porque como les comentaba por ahí, no sé si salió. Son bastante costosos hoy en día. Essica va por las mismas en cuanto a valor. Pero creo que muchos de ellos valen la pena 100% cada peso que uno gasta. El primero es este de Leason se llama. Este aroma que es un icónico de Lebel. Lleva muchos años en el catálogo. Mi viejita lo adora. Ella lo usa. Es cremoso, cálido, dulce, avainillado, floral. Es un aroma de mujer millonaria. De una gerente de banco. Cada vez que lo usas, de una gerente de empresa. No sé. Te sientes empoderada y con mucho dinero. A mi viejita le queda espectacular. Las pocas veces que lo uso me ha gustado. Pero siento que a ella le queda mucho mejor y por eso ella lo usa. Leason. Muy buen aroma. Vale cada peso que cuesta. A ver, quiero tomar la cámara pero... Se va a mover porque estoy tiritona, tiritona. Me duelen mucho los músculos, lo siento. Después tenemos a Mítica. Este aroma delicioso, icónico. También lleva mucho tiempo en catálogo. Por ahí por el 2007. Cuando yo ingresé a vender Lebel en esos años. Estaba este aroma. Si mal no recuerdo. Y me encantaba. Era mi aroma favorito para salir a bailar, a cenar. Cosillas románticas. Un aroma floral. Un floral misterioso. Intenso. Con toquecitos como dulces. Pero suaves. Es un aroma que sale de mi zona de confort. Porque hoy en día yo amo los gourmand. Pero este aroma me encanta. ¿Por qué lo he usado poco? Porque esta es una nueva versión. Tengo así un poquito que me queda de una antigua. De por ahí como el 2010. Siento que se fija mejor en piel. Tiene mejor aroma y proyección que esta nueva versión. Seguramente esta ya está reformulada. Pero sigue siendo un muy buen aroma. Mítica. Floral delicioso. Pero si tengo que elegir un aroma hoy en día que me encante. Entre estas dos míticas. Pues esta por los recuerdos. Pero esta. Porque tiene mejor fijación que aquella. Y porque es dulce. Misteriosa. Súper sensual. Tiene miel de oro. Que es cúrcuma con miel. Y otras toquecitos por ahí. Creo que tiene melocotón. Si mal no recuerdo. Tiene la reseña del canal. Se las dejo por ahí. Es un aroma. Wow. No parece de catálogo. Es una belleza. Que adoro. Hay más mítica. Quiero probar las otras. Por ahí me las han recomendado los otros flankers. Pero cuando vengan. Un poquito más económicos. Ja ja ja. Bien. Ahora pasamos a este. Que es de una línea también como de spa de relajación. Incluso se llama Spa Collection. Y es el Nectarine Royal. Este aroma también tiene reseñita en el canal. Si mal no recuerdo. Esto es un aroma cremosito. Con aroma a melocotón. Y otros toquecitos ahí. Dulces y cremosos. Una belleza. Un relajante. A mí me encanta. Deliciosa. Tiene reseña. Si mal no recuerdo. Vayan a verla. Y la última. Es este. Shake. Es tal como su nombre. Es una fragancia bastante shake. Jovial. Pero sofisticada. Y elegante. Tiene notas de frutas rojas. Otras negras. Azamora. Creo que. Rosa la negra. Además. Tiene unos toquecitos de flores. Y un fondo un poquito más. Eh. Pesadito. Es un aroma interesante. Creo que es un chipre también. Y yo que no me gustan mucho los chipre. Pero este es interesante. Otra vez. Bueno. No recuerdo mucho. Porque este aromita es nuevo. En mi colección. Lo he usado poquito. Pero es interesante. Me gusta. Me gustó. Porque tenía. Groselas. Y muchas frutas rojas. Y oscuras. Que me encantan. Y. Ese no. Toque floral. Frutal. Es bastante interesante. Si quieren. Que les haga reseñita. Me lo dejan saber. Este. Chic. De. Lebel. Y. Eso ha sido. Todo. Lo poquito de Lebel. Lo poquito de. Saison. Y. Acá. Lo poquito de. Esica. Eso es. El. La línea. B. Ahora pasamos. A. Natura. Soy consultora de Natura. No se olviden. Ay. Quiero enfocar bien. Ah. Dijo. Ay. No se olviden que soy consultora de Natura Digital. Pueden entrar a Natura.cl y buscar ahí tu consultor. Y buscas a las fragancias de Sajira o dulce Sajira. Y encontrarás. Me encontrarás seguramente. Y puedes comprar en mi paginita. Todo te llegará a tu casa. Hay descuentos. A veces envío gratis. Cosillas que a veces no encuentras en los catálogos que están impresos. Así que hay muchas promociones siempre. Y pues. Compras. Llega a tu casita. En cualquier parte de Chile. Y a mí me llega un depósito con algo que sea. Por la comisión de tu compra. Y por supuesto. Desde ya. Te agradezco enormemente por ello. No pude acomodar el teléfono. Así que a la mano nuevamente. Quiero agradecer a Carolina Azúcar. Que ella siempre compra en Natura.cl. En mi paginita. Gracias Carolina. Porque eres bastante fiel. Y siempre me llega ahí. Una. Cada vez. En cierto tiempo. Un pedido tuyo. Muchas. Muchas gracias. Espero que mucho más se sumen en Chile. Comprando en mi paginita. Me ayudaría muchísimo. Gracias. ¡Chin! Bien. De Natura. Ahora. Aquí hay. Poquitos también. He tenido más. Me los gasto. Todos los que son body splash. Me los gasto como loquita. Así que pues. Ni siquiera los guardo. Y hoy en día. Me arrepiento. De dejar un poquitito. Para hacer reseña. Pero bueno. Ya fue. Natura también es costoso. Sí. Sí. Debo decirlo. Quiero tener varios. Pero no puedo tenerlos. Porque es muy costoso. Pero bueno. Comenzamos por este aguas. Un agua antiguo. Hoy día. Están cambiados los envases. Y este aguas. Es campo de violetas. Un aroma. Delicioso. Floral. Atalcado. Polvosito. Una violeta. Que la siento bastante natural. Junto con otras florcitas. Ahí. Que le da un toque. Súper especial. A este aroma. Mi viejita. Lo adoro. Desde el día uno. Que lo probó. Y bueno. Este es de ella. Ella lo usa. Es uno de sus aromitas. Que más utiliza. Con un aromita firma. Que le puedan decir. Ella. Lo usó bastante. Ya se gastó bastantes potecitos. De este aroma. Y. Pues este es el último. Y ya no hay más. Ahora hay otro de violeta. No estoy segura. Si huele igual o no. No lo he olido. Así que no sabría decir. Si ese nuevo. Aroma a violetas. Que hay. En la línea agua. Será. El mismo. O no. Algún día. Lo confirmaré. Así que. Esta agüita. De una excelente fijación. Y un aroma. Delicioso. Y la otra agüita. Que anda por acá. Y está sellada. Porque me falta una válvula. Esta válvula. Era mía. Y se la regalé a mi viejita. Para que pudiera usar su agüita. Por eso que esta. No me la aplico tanto. Porque me da flojera. Aplicármela con la mano. Y es. Agua de carambola. Fresca. Cítrica. Frutal. Muy. Muy. De primavera. De verano. De mucho calor. A veces anda por ahí. En el catálogo. Casi nunca diría yo. Más bien anda. En el catálogo virtual. En la página que les comenté. Donde pueden comprar. Ofertitas. Es un aroma. Muy fresquito. Dulcito. Frutal. Tropical. Porque tiene. Carambola. Bien. Ya me cansé. Por aquí. Me queda una gotita. De este Ecos. Es. Ecos. Kumaru. Creo que ya. No está en catálogo. Es. Un aroma. Batonca. Delicioso. Cremoso. Dulce. Algo chocolatoso. Wow. Demasiado cálido. Abrazador. Para invierno. Es una delicia. Si me quedan. Gotitas. Si aparece. Por ahí. Virtualmente. Obviamente. Que lo. Volveré. A comprar. Porque me encanta. Y en línea. Ecos. También. Este. De acá. Que es. Ecos. Flor. Deluar. Un aroma. Bastante. Interesante. Créanme. Que este. También. Es un. De. The one. The Dolce Gabbana. A diferencia. Que este. Es más. Floral. Más. Fresco. La parte más. Fresca. No tan. Cremosa. De. Van. De Dolce. Guau. Este. Se parece. A. Y. De. El. Desaison. son y al fin y al cabo ambos se parecen a the one de dolce gabbana que ahora lo que lo tengo y ahí me di cuenta que eran muy similares los tres así que es una muy buena fragancia sería como la versión más fresca y más económica de the one de dolce gabbana van a decir los que no les gusta mucho mis vídeos se mueve tanto se mueve tanto cuando habla se mueve mucho y va a morir porque tengo aquí estoy de vuelta me ha costado muchísimo grabar este vídeo pero bueno ustedes me entenderán cierto estoy haciendo lo posible me siento un poco incómoda grabando así con la manito para que puedan ver la colección pero hace mucho tiempo me han pedido un vídeo con todos mis aromas pero sería demasiado largo con lo que me gusta hablar y eso le gusta mucho a la gente entonces sería demasiado largo espero no se me acabe la batería estoy cargando el teléfono pero ya no tengo tanta luminosidad porque el flash no funciona siga bien acá me queda otro aromita que está solito de la línea luna de natura luna esta luna de mi vieja lo disfruta al máximo es un aroma chipre no soy fan mucho de los chipre sobre todo son muy punzantes en este caso es bastante punzante picocito con frutos rojos un aroma que no me gusta está mucho en mi nariz pero a mi vieja lo disfruta y le queda espectacular a ella tiene un ph wow le queda espectacular a mi vieja un muy buen aroma hay muchos flankers de luna quiero probar esos flankers pero no me he atrevido aún aunque han venido en bastante buen precio en la página virtual seguramente en algún momento me conseguiré otro y bueno los humor humores que no me han dejado muy satisfecha ni este ni este porque porque son muy punzantes este tiene una idea de chipre como este de acá de luna beijo de humor el beso de humor es muy intenso tiene una mezcla de frutos rojitos y otros toques ahí como picosos especiados creo que hay carcam cardamomo por ahí hay jengifre y jengifre y otras cosillas más que me gustan a mí los tonos los toques especiados pero este no me desagrada 100% pero tampoco me agrada al 100 es un aroma interesante un modo más cálido un tanto exótico un tanto como seductor atractivo afrodisíaco diría yo a mi novio le encantó lo olió y dijo wow me encanta en mi piel y yo dije en serio a mí no me gustó tanto pero a él le encantó es un humor bastante interesante este beijo de humor química de humor no me gusta esa es la verdad se fija bastante en piel cierto este química de humor es la versión femenina pero tiene más pinta de ser unisex hasta casi masculina aquí también hay escaldo especiado hay especias y canela hay cardamomo hay unos toques que me encantan yo amo benju y esas cosillas pero aquí se siente tan masculino en mi piel tan masculino interesante profundo misterioso sensual pero tan masculino que no sé si lo voy a usar lo aprobado dos o tres veces no me convence creo que será al lado de mi novio se lo voy a regalar a él creo que le va a quedar mucho mejor que mí y eso que tengo unos aromas que son un tanto masculinos como el privé el ley de milión privé de paco robán pero este es mucho más masculino no sé no lo siento ningún toque dulzón como si a ley de milión privé entonces quizás por eso así que este química de humor se va a ir a donde los fragancias de mi novio es lo más probable pero mi favorito y siempre lo va a hacer a ver dónde está no lo voy a votar es humor propio o el humor número 5 en esos años hace muchos años cuando comencé a vender natura era mi favorito este rojito con cereza con fresa con frambuesa con toques florales bien dulzón con un poquito de un atalcado final muy suave es mi aroma favorito de todos los humor junto con uno azulcito celestito que tenía una manzana caramelizada o de caramel o acaramelada no lo sé pero ese lo usé dos veces y me gasté las dos botellas hace tiempo y no lo he vuelto a conseguir es un humor delicioso ya no recuerdo cómo se llamaba pero era como celestita la botella ese era mi favorito junto con este rosadito el humor propio me encantan esos dos estos no tanto me falta probar los otros pero no lo sé si son similares a los últimos dos quizás no me gusten tanto pero son muy buenas fragancias porque seguramente alguno de ustedes les va a gustar mucho y me quedo con las últimas de natura que son criscas criscas sueños que la he usado bastante jaja jaja y la crisca tradicional esta es crisco criica crista tradicional y criscas sueños tuve criscas shock y la vendí a una mejor amiga que le encantó y no la volví y también tuve criscas drama también la vendí no la volví a comprar drama era dulce se parecía un poquito a una fragancia de katie práctio Ahí se me está olvidando el nombre, con tantos nombres en mi cabeza ya lo olvido Pero tenía una idea muy similar en la fragancia icónica Ya se me olvidó el nombre, pero era una fragancia de Katy Perry Fruitos rojos, chocolatosa, deliciosa, me gustaba Pero se parecía y tenía ambas fragancias y sentía que la de Katy Perry me fija mucho mejor que Crisca Drama Y por eso la vendí Y la Crisca Shock también la vendí Porque me recordaba un poquito a esta de acá Pero la Crisca Shock es más dulce Tiene un toquecito muy similar a este Dancing, que me gustó mucho más este Dancing Sunset Por el pomelo rosado Entonces entre la Crisca Shock, que también tenía algodón de azúcar junto con esta Me quedé con esta y le vendí la otra a mi amiga Bien Crisca Sueños, dulce Con dulce de leche Muy jovial, muy chispeante Muy, muy Con como cremosita en el fondo también Es una deliciosa La tengo hace poco y ya me la bajé bien Me he dado cuenta que me la bajé bastante Me gusta, me gusta Crisca Sueños Y Crisca tradicional Dios, esta es una bomba de fragancia Creo que es la que tiene mejor fijación de todas las Criscas que he probado en mi piel Crisca tradicional Además tiene un toque que me recuerda a mis mejores años de juventud Cuando la olía y no podía conseguirla pero unas compañías la tenían Así que le tengo un amor muy especial a este aroma Me encanta La usé bastante también pero si te das cuenta con poquitas atomizaciones Crisca dura bastante en piel y tiene una excelente estela En cambio Crisca Sueños hay que aplicar un poquito más para que dure en piel y todo eso Y por eso pues me la he gastado mucho más rápido que Crisca que lleva dos años conmigo y esta llevará ni un año conmigo Porque es nuevita Eso Eso fue Natura Ya pasamos por Natura Ya pasamos por Ay, se mueve tanto eso señor Por Lebel Por Saison Por Essica Y nos queda Este poquito de Oriflame Aquí en Oriflame no tengo tampoco muchos aromas Costosos Así nadie vende No hay mucho como probar el aroma No he conseguido aromas que me llamen tanto la atención de sus catálogos Eso Me falta probar uno de los nuevos que salió recuerdo de Oriflame Que era muy muy dulcito No tengo consultora de Oriflame Yo era consultora hace muchos años pero deje de hacerlo Y por eso me cuesta probar los aromas O que alguien me incentiva a comprar Entonces por eso no tengo tantos Comenzamos a ver Por descatalogados Este Descatalogado Me queda nada Tiene brillitos Este es Precious Moments Si mal no recuerdo Por ahí del 2010 Es frutal Fresco Con manzanita Muy jovial Muy chisteante Me lo aplicaba para salir a bailar Por ahí por el 2012 Porque tiene esos brillitos que te quedan hermosos en la piel Pero lo hacía layering con otro Al fin y al cabo me queda muy poquito Y tenía acá como un anillito Pero desapareció el anillito Una belleza descatalogada Y este El Precious Precious Totalmente descatalogado Un ámbar dulce Sensual Esto es sensual Casi erótico Dios Lo amaba Para salir a bailar A pasarlo bien Y hoy en día me queda tan poquito Lo uso de vez en cuando A mi novio le encanta Y por eso lo cuido También Una belleza descatalogada Por lo menos aquí En Chile Luego tenemos este De la línea Love Potion Este es Subtenting Es como un body mist Tiene miel Si mal recuerdo Flores Y otro toquecito ahí De madera Si mal recuerdo O ámbar Hay Habían tres de estos O dos Tres Y solo pude conseguir este Y hoy en día Las últimas veces que vi catálogo Que fue como para diciembre Del año pasado No lo vi No vi que vinieran los otros Este es muy dulcito La botella es plástica Es como un body mist Como les dije Lo utilizaba para dormir Bastante sexy Dulcito Con una miel Tan deliciosa Comestible Es una maravilla Me encanta Luego tenemos La misma línea Out De Love Potion Tenemos a Love Potion Este me queda Gotitas Ya tendré que abrir La botellita La cajita que tengo Guardadita De hace tiempo Pero siento que no va a ser El mismo aroma Porque este lleva años Yo creo que el 2012 Conmigo Y el otro Es de hace como Tres añitos Dos añitos Entonces quizás Ya no tiene la misma fijación Quizás está reformulado No lo sé Pero este aroma Yo lo adoro Del momento que lo compré Es un aroma licoroso Chocolatoso Muy sensual Muy oscuro Muy profundo Muy nocturno Muy muy sexy Que me encanta Todavía está en catálogo Que es lo más importante Y por ahí Como les dije La última vez Que revisé el catálogo Todavía estaba Para la compra Este otro Love Potion Es Love Potion Secrets Este sí Tiene razón en el canal Esta belleza De chocolate blanco Con fresas Muy muy jovial Muy tentador Muy gourmand Muy mordible Ay sí Me encanta Me encanta Pero tiene tan poquita fijación En piel Eso es lo único malo Lo uso poco En primavera y en verano Cuando hace mucho calor Ahí lo uso Porque ahí fija bastante bien Y tiene una mejor estela Es una belleza Que no quiero que se me acabe Y ya por último Tenemos estos Que son los Love Potion Perdón el ruido En la madera Lo siento Suena un poquito feo Allá atrás Como ven Está Este Love Up Que es también De la línea Feel Good De sentirse bien Que estaba muy Hoy en día Está muy de moda En los catálogos Este es Que te levanta el ánimo Tiene Nota de ciruela Por ahí Tiene Creo que Sándalo Es un aroma Fresco Interesante De día a día Me gusta Lo uso Para el día a día En primavera En verano Como para Salir por ahí En algo Rapidito Y de verdad Me siento Bastante interesante El aroma Se fija Bastante bien Cuando hace calorcito Levanta el ánimo Una fragancia económica Creo que hay dos más De esta línea Con otro nombre Y al igual Como el Happy De Essica Así que Para que los prueben Y creo que es Bastante económico No me costó Muy muy económico Creo que 6 mil pesos Chilenos Por ahí Venía en oferta Eso sí Y la otra Y la última Es este Joyce Rose O Rosé Rose Hay otro más Uno azulcito Turquesa Creo Y hay el Joyce Joyce Este es un delicado Aroma Con nota crocante Como de almendritas Algo dulcito A batonca Pero también Una salida fresca Lo comparan Con aroma A Good Girl De verdad No sé Si se parece Tanto a Good Girl Tiene una similitud Pero este aroma Sería mucho más fresco Mucho más llevadero Mucho más livianito Que Good Girl Tiene algunas notitas Por ahí Que se le asemejan Que puede ser Que en la piel De alguien Se asemeje Bastante más A Good Girl Pero en mí No tanto Pero va por ahí Es un aroma Económico Interesante Me costó Como 10 mil pesos Chilenos 10 euros 10 dólares Aprox Un poquito más Un poquito menos Depende de cuánto esté el dólar Pero es un aroma Interesante Y que puedes llevar Más que nada En clima Un poquito más frío Otoño Primavera Es una delicia Lo he usado Bastante El año pasado Y el anterior Creo que llevo Como dos años con él Me gusta Me gusta Lo uso para estar en casa O para salidas cortitas Por ahí Porque son fragancias Económicas Que no tienen Una gran fijación En piel Pero que Vale la pena Creo que tiene Rosita en el canal O no No me acuerdo Pero este sí tiene Y creo que están bien Y todas las que tengan Se las voy a dejar Arribitado al final Para que los vean Bien Muchas gracias Por durar aquí No sé Yo dije Voy a hacer un video corto Son pocas fragancias No son tantas Dios mío Santo Debo llevar como 30 minutos hablando Perdón No quiero aburrir a nadie Espero le interese El contenido Si quieren alguna reseñita En particular Me lo hacen saber Si me quieren Aconsejar Conseguir Algo otro aroma De estos catálogos Que ustedes piensen Que me va a gustar Que es como Un dulcito Va en mi estilo Bienvenido sea Su sugerencia Me encanta eso Y eso No te olvides Antes de irte De suscribirte Dale la campanita Déjame tus comentarios Déjame tus cariños Tus me gusta Comparte el contenido Ve a Instagram Y suscríbete Sígueme No te olvides De verdad Me apoyas muchísimo Me haces muy feliz Con todo eso Cuídate un montón Te dejo las mejores vibras De este lado del mundo De la ciudad De mitos y leyendas Bye bye